Oh, es Lizzy, con el Yoshi, yeah, yeah Shorty vamos como enamorados Dame la mano y te invito a un helado Quiero un beso con los ojos cerrados Shorty vamos como enamorados Dame la mano y te llevo a otro lado Donde estemos alejados Shorty vamos como enamorados Dame la mano y te llevo a otro lado Donde estemos alejados Alejémonos de todos que nos hacen mal Tomemos una foto y la subimos a Instagram Quiero contigo esta noche terminar Y tus labios besar Ey, y tus labios besar Uy, se me fue la letra Ya está, sigue Y súbete al coche Y trae de equipaje Ey, que nos vamos a regresar Yeah, que nos vamos a regresar De vacaciones tú y yo Ey, de vacaciones tú y yo Si tú piensas que yo estaré para ti Otra noche yo pensando en que te voy a escribir Una canción quizás hecha pa' que llegues junto a mí La noche está ya cayendo, no sé si se va a cumplir Rápido como si fuera en una carrera Me llamo a la noche para hacer lo que quiera Es que tú eres fuego y yo soy el hielo Ya estoy congelado, me siento en el invierno Ay, ay, que invitar Eh, sé lo que no Eh, para ayudarte Eh, que tú eres arte Tus ojos son una atracción Para que yo esté tranquilo Oh, 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 oh El ig的時候 No hay yo Oh, oh Es el, yo, sí ¡Suscríbete al canal!